El archipiélago de San Andrés desde mucho tiempo está asumido en una especie de andesa selectiva regional, olvidada por gobiernos centrales y acciones estatales que no responden efectivamente a las necesidades de las islas, ya que las políticas andinizadas del gobierno central junto con las limitaciones propias del gobierno departamental ahondan en una serie de dificultades en materia de salud, educación, economía, ambientales y sociales que se han acentuado con la crisis de la recesión económica provocada por el COVID-19 y en los últimos días por los desastres ocasionados por el huracán Eta y Ota en el archipiélago. Con tan solo 27 kilómetros cuadrados, la isla más grande, la isla de San Andrés, es uno de los departamentos más sobrepoblados de Colombia. Desde finales de los 80, la isla superó su capacidad de carga. Según las últimas cifras del DANE, en la isla la población puede rondar cerca de los 62.000 habitantes. Sin embargo, varias organizaciones sociales han desmentido esta cifra y alegan que la población en la isla puede rondar hasta los 100.000 habitantes. También existe otra problemática muy creciente en la isla y es el acceso a servicios públicos. Tan solo el 26% de la población tiene acceso al cantarillado y solo el 60% de la población accede a agua potable. Sin duda, esta disparidad en cifras puede afectar cualquier política o cualquier acción estatal para las islas, ya que no se conoce cuál es la cifra real de la población. Sin embargo, el archipiélago de San Andrés, Provincia y Santa Catalina no puede ser únicamente reconocido por la Colombia continental cada vez que un hecho traumático nos supere. Recordemos que hace ocho años los ojos nacionales e internacionales estaban volcados hacia el archipiélago por el fallo de la Haya y hasta este momento se desconocen las acciones estatales y el alcance real de las políticas de implementación del gobierno en pro y en beneficio de la comunidad isleña. En dicho fallo perdimos el 40% de nuestro mar insular. El archipiélago desde este año ha atravesado una crisis económica fuertísima por la recesión económica del COVID-19 donde han cerrado más de 100 locales en la isla de San Andrés. Sumado a esto, en días pasados atravesamos los desastres del huracán Eta y Ota principalmente. En la isla de San Andrés, 500 familias resultaron afectadas de manera directa y la circunvalar quedó completamente destruida. En Providencia, 7.000 familias se vieron afectadas y el 98% de la infraestructura quedó completamente destruida. Este hecho desafortunado demuestra una vez más la poca gestión existente frente al archipiélago en cuanto a planes de gestión de riesgo y planes de recuperación para el archipiélago. En medio de esta crisis se hace un llamado a un gobierno centralista y andino que todavía desconoce la pertenencia del Caribe insular a Colombia.